que van a encender esa chispa financiera en tu vida. Ahí te espero. Vamos a hablar sobre una vida financiera perfecta. Cómo tenerla, cómo vivirla. Imagínense una vida perfecta, salud perfecta, matrimonio perfecto. Todos los hijos ejemplares. No hay problemas mentales de ningún tipo. Oye, cocina perfecto. Ella es un excelente marido, una esposa modelo. No por cómo se ve, pero por cómo es. ¿Se imaginan? Eso no existe. Eso no existe. No existe tal cosa como una vida perfecta. Qué difícil sería mantener una vida perfecta. Qué cansado sería. Y saben que hay gente que tiene la expectativa de eso. Y cuando no es perfecta su vida, ¿sabes qué sucede? Dicen, estoy deprimido. Estoy deprimida. Siento ansiedad. Derme una pastilla. Porque tengo problemas mentales. Y sin duda hay muchas raíces que pueden causar algún problema mental. Por favor, no estoy minimizando eso. Pero cuando la raíz es tu expectativa de una vida perfecta, tu expectativa que has puesto sobre tu marido y no se lo has comunicado sobre tu esposa, de ser un esposo perfecto, de ser un caballero que es un hombre del sexo masculino, pero que se comporte como si fuera tu mejor amiga del sexo femenino. O al revés, que tu esposa, siendo lo delicada que es, hay unas que no son muy delicadas, se comporte como si fuera tu mejor amigo y tuviera testosterona en vez de estrógeno. Entonces, como tus expectativas no las están cumpliendo, tu vida no es perfecta y quieres que te empastille. No es lo que termina sucediendo. Te apagan las emociones. Te roban. Te quitan el vivir. Y saben que es lo mismo con las finanzas. Cuando pensamos en una vida financiera perfecta, estamos haciendo todo bien, nos, este, todo, todo, todo bien en las, imagínense una vida financiera perfecta. No, no existe porque en cualquier momento llega un gasto gigante inesperado, sucede una tragedia, soltaste un poco el control, te saliste del presupuesto, gastaron más de lo planeado en la navidad, gastaron más de lo planeado con el auto, gastaron más de lo planeado con la casa. No hay tal cosa como una vida financiera perfecta. Imagínense el estrés de tener una vida financiera perfecta. No existe. Prefiero que no, si me lo preguntan como maestro de finanzas, pero hay unas personas, o diría muchos, no voy a decir todos, tarde o temprano, ceden a ese compromiso de llevar sus finanzas en orden, como lo dice el libro, bajo los principios. Se descarrila. Se descarrila. Si describo una vida perfecta, cómo es la vida, cómo es vivir la vida perfecta financiera, es una persona que está, que sabe cuáles son los principios que conducen a la buena vida y tiene un compromiso a ellos continuamente. Tiene un compromiso a ellos. Déjame hablar un poquito, déjame ser un poquito más directo en cómo logramos esto. Quería comunicarte que la vida perfecta no existe y la vida financiera tampoco. Y aunque estamos aquí, esta comunidad machetera que se reúne, donde yo vengo y traigo un tema de estos, lo platicamos en llamadas y todo eso, a veces por un periodo bueno, largo de tiempo, podemos ir muy bien, de repente te descarrilas. ¿Cómo puedes vivir una perfecta vida financiera? Creo que una vida perfecta financiera es simplemente que conozcas los principios que conducen a paz financiera, a una buena vida financiera y que te mantengas los más pegados ahí. Estaba realmente pensando, existe, no existe una cantidad de dinero, no existe, estos cuatro puntos tu vida financiera es perfecto. Pero una persona, una familia, que dice, esto es lo que somos, somos una familia, la familia Gutiérrez somos una familia bien administrada. Conocemos los principios y nosotros vivimos bajo estos principios. Para mí, ese es un buen estándar. ¿Qué te diría? Entre más te pegues y te mantengas a estos principios sanos de finanzas, mejor tu vida. En el momento que te descarriles, que te alejes de esos principios, vas a empezar a sufrir financieramente. Te descarrilas un poco. Cuando no andas bien financieramente y luego, luego lo sientes. El problema es que ustedes macheteros, que ya traen un ratito viviendo bien. Te descarrilas un poco y no se siente porque por mucho tiempo has traído buena administración y tu buena administración tapa, cubre muchos pecados. El peligro de esto es que para cuando lo reconozcas ya estás bien descarrilado. Parejas, ustedes tienen una ventaja sobre los solteros. Cuando se trata de tomar decisiones, el soltero tiene una ventaja sobre las parejas porque no tienen que argumentar con el otro. Pero en este caso, cuando una persona se descarrila, tiene al otro, a la pareja, para decirle, para levantarlo, para recordarle, para regañarlo. El punto es que entre más pegado a los principios que producen una buena vida, mejor tu vida. Preferible mantenerte ahí pegado que ser esa persona que continuamente se descarrila y regresa. O sea, descarrila y regresa porque sabes que no vas a lograr mucho, no vas a crecer financieramente si te descarrilas a cada rato y regresas. Porque la meta no es estar viviendo bien, la meta es estar creciendo. Y cada que te descarrilas, frenas el crecimiento financiero. Si te caes del caballo, si te descarrilas, creo que lo vas a reconocer rápidamente. Trata de reconocerlo rápidamente. Levántate, sacúdete, métete al carril de nuevo. Si apagaste las inversiones, vuelvelas a encender. ¿Sabes qué le apagas a las inversiones? Porque ya pasó un tiempo, ya pasó más tiempo. Otro punto, pon barandales. Si te descarrilaste, en el futuro, ¿sabes qué? En el futuro, cuando esto suceda, este es el barandal. Esta es la pared, esta es la raya. De aquí no me vuelvo a pasar. Y por último, pídele a Dios, pídele a su Espíritu Santo que te guíe. Que te dé ese piquetito cuando estás por descarrilarte. Antes de que metas la pata en un hoyo muy profundo. Y Él lo va a hacer. Pídeselo con fe. Y Él lo va a hacer. Florencio Ramírez, presente maestro. Aquí seguimos escuchando para no descarrilarnos. Eso me pone más contento que el Caimán cuando se llevaron para Barranquilla. Se va el Caimán. Se va el Caimán. Se va para Barranquilla. Muy buena, muy buena. Saludos de San Diego. Dios te bendiga igualmente. God bless you, Gustavo. Hello, Javier de la Luz. Saludos, Andrés. ¿Qué tal? Manuel Boa Andrés, mi hijo, recién inicia este mundo de finanzas personales. Dice, mamá, no le entiendo, no lo sé, no se le entiende. Tiene un dinero en el banco. Le digo, hijo, ponga en la money market. No sé. Sí, que empiece por eso. Cuando uno va empezando, ¿qué significa en el mundo de las finanzas? ¿Qué significa ser un buen administrador? Bueno, no gastar más de lo que gana sería como que la base. Un presupuesto te permite decirle al dinero qué hacer. Necesito que hagas esto y 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 el dinero hace lo que tú le digas. Ese es el control absoluto sobre el dinero. Necesita mantener un buen fondo de emergencia. Necesita estar creciendo también. Te pongo eso más como, ¿qué es una buena administración? Ahorita soltero, entonces uno tiene que aprender ahorita sobre finanzas en pareja, pero eso es muy delicado porque causa mucha separación, mucha fricción. Pero esas son como unas bases, bien bases, de lo que tu hijo tiene que aprender, vivir, poner en práctica. Ahorita caldamesa, Andrés, me voy este año por cuarta vez al país, a El Salvador. Mi madre está muy enfermita y por eso voy a verla. Qué bueno, Sarita, que tiene la capacidad financiera de hacerlo. Y muy bonita época para hacerlo. Aunque está enfermita, esta vez que me identifico, no es mi papá, pero es mi suegro. Mi suegro también está bien malito. Y vamos a estar allá ahorita en Navidad. Vamos a estar con él, vamos a pasar un tiempito con mi suegra, que ha sido muy difícil. Pero qué bueno, Sarita, que puede decir. Caribe Terrazas, compartido, presente Andrés, este mes he estado con el compromiso de orar por los matrimonios que escuchan tu programa ya que están sufriendo de separación, divorcio y esa no es la solución. Miguel, qué bueno, hermano, que estás haciendo eso. Qué bueno que estás orando por los matrimonios. Muchos escuchan esto, este, no sé si lo has vivido, no sé si lo has escuchado, pero yo lo veo de primera mano lo que sucede. Este, porque a mí me toca escuchar un montón de historias, testimonios, mensajes, etcétera, mensajitos, es decir, privados, pero que me los, o sea, que estoy siempre revisando las diferentes redes sociales y veo las, lo que está pasando en sus vidas. Y los que le aprenden, logran rescatar, logran transformar, muchos, ya sabemos cuál es la causa principal que lleva una pareja a estar enojados. Adriana Mercado, saludos, Sonia, Trejo, Andrés, una pregunta. La, la Manimo que está protegida por el FDIC, sí, porque la Manimo que es una cuenta de banco, así como una cuenta de cheques, de ahorros, un CD, está protegido por el FDIC. Pues es lo mismo, el CD y la Manimo que es casi lo mismo, pagan igual, básicamente, nada más que uno tiene una es por plazo y la otra es abierta, pero si es una cuenta bancaria, entonces tiene la protección del FDIC. Lino Ruiz, puro Zacatecas a paz. A mi Mael García, saludos, Andrés, desde Cedar City, Utah, que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, igualmente, God bless you. Matilde, Andrés, muchas benciones. Esta vida, mi hija, es por este, ese libro es el mejor. Órale, qué padre, Matilde, que lo tienes. Ben, saludos y benciones, saludos desde Gilroy, California. Magda dice, Andrés, saludos, recomendación para ahorrar en una cuenta para mi hija y sus estudios a futuro. Y hay una cuenta que se llama 529, esta va a ser una de las más comunes. Está el ESA, que funciona igualito. Y en una época, para la gente que no tiene documentos, ha sido la UTMA, 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 este, que básicamente tiene el mismo beneficio. Uno tendría que ganar más de 70, 80 mil dólares para pagar impuestos en ganancias de capital. Una pareja, cuando tiene sus cuentas de inversión, que no son de retiro, que te pagan esas ganancias de capital, están a la con su contador y decir, tengo un buen asesor financiero y me dijo que hay una tasa cero en ganancias de capital. El sistema del contador lo debe de saber, si tú le llevas los papelitos que te manda la compañía de los fondos de inversión, con cuánto has generado en ganancias de capital, aunque se reinvirtió todo, pero hasta casi un ingreso de 120 mil no debes impuestos sobre ganancias de capital en tus inversiones. Una buena ventaja. Sí, señor, continuamos. Oye, quiero hacerte una recomendación. Si tú eres de las personas que cayeron en la trampa del tiempo compartido, oh no. Si tú fuiste de vacaciones, te vendieron un timeshare, entraste a la juntita y firmaste y compraste la cosa esa, que de vacaciones y que hora eres dueño y sonaron la campana y todo el escándalo que hacen. Oh, oh, lo siento decirte que caíste. Caíste en un producto que suena como que compraste real estate. No compraste nada. Te vendieron el uso futuro de un condominio al que no vuelves. Entonces, aquí te va el consejo directo. Sal del tiempo compartido. Financieramente esto te conviene. Y si no lo haces, vas a estar lidiando con esta compañía que son bravos para cobrar. Llegan al punto de demanda y es un fastidio andar lidiando con esto. Entonces, ¿cómo salgo de esto, Andrés? He intentado. No, no se puede. Es bien complicado. Ya hablé y que no hay nada que hacer. Por eso existe una industria ahora que son básicamente personas que legalmente saben sacarte este tipo de acuerdos. Yo ya di con un equipo de ellos y se llaman Resolution. Resolution Time Show Cancellation. Está el nombre en inglés. Resolution. Resolución. Pero te atienden en español. Quien te atiende ahí es Beatriz. Es súper linda. Ponte en contacto con ella. No te cuesta nada. Platica con ella. Sale de tu tiempo compartido. Llámalos. Y mira, la garantía de ellos es que si no te sacan del tiempo compartido, no te cuesta un centavo. Ponte en contacto con ellos. El número es 973-336-9606. Si vas manejando, puedes ir a mi página andresgutierrez.com. Ahí bajo servicios que Andrés recomienda. Ahí tengo información sobre esto. Es más, todo el mundo vaya y lea lo que tiene un tiempo compartido. Lean lo que tengo ahí. Pueden poner su información ahí para ponerte en contacto con estas personas. Te los recomiendo. Pero sal de tu tiempo compartido es una buena inversión salir de tu tiempo compartido. ¿Me entiendes de inversión? Te va a ir mejor económicamente. Vas a estar mejor financieramente por salir de tu tiempo compartido. Órale. Desde el estado de Nueva York. Hello, Sandra. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Oye, Sandra. ¿Del estado de Nueva York o de la ciudad de Nueva York? No, es de Long Island, New York. Long Island. Es la señora que llamó anterior. Oh, sí recuerdo. Sí recuerdo. ¿Hay alguien con la compra de la propiedad? Correcto, sí. A ver, platícame. ¿Cómo te puede ayudar? Yo tengo una propiedad allá en República Dominicana. Me costó 150, pero solo me da mil dólares. Y como tú dices, no da ni el 1%. Sí, sí. Entonces te quería pedir un consejo. Si tú crees que la venda y me traiga el dinero para acá y aquí comprar. ¿Hay planes reales de regresar a tu país? No. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes acá? 23 años. ¿No te acuerdas? Que me acabo de hacer ciudadana y ya no. Sí me acuerdo, sí me acuerdo de esa parte, pero no sabía cuánto, o sea, no sé si te había preguntado eso y no lo recuerdo. 23 años. Poco probable que regreses. ¿Está rentado a un verdadero rentero o está ahí metido tu cuñado o está ahí metido algún familiar? No, 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 un verdadero rentero o es un señor americano y me paga bien, no tengo problemas, nada. No me da problemas, pero solo me da mil. No es la inversión, como tú dices, del 1%. Ok, ok. ¿Qué noticia me tienes de la compra de la propiedad que estabas haciendo? Finalmente la vendieron por 2.45, por 2.45, sí, me dijo la muchacha del Real Estate. La vendieron, no la pude agarrar, pero como tú dices, esperar otra. Ya, viene, hay mucha presión ahorita, está difícil la compra con los intereses, si está viendo más inventario, tú más tienes que estar lista, Sandra, para la oportunidad, para saber exactamente lo que quieres, dónde la quieres, cómo la quieres, ten a tu realtor buscando, 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 buscando y cuando salga de verdad, entonces tienes que estar lista para meter una oferta que tenga sentido para ti y adelante. Pero, mira, no pierdas tu paz. En cuanto a esto, tienes un buen rentero, son 150 mil, empieza a averiguar qué podrías comprar aquí con ese dinero y mejorar el retorno de inversión. Entonces el punto es que esto se va a hacer, aunque ya me escuchaste y tiene sentido lo que estás diciendo, lo que has aprendido, tiene mucho sentido. O sea, ahora, si vendes, porque no queremos nada más tenerlo después, si vendes, tener el capital ahí sentado en una cuenta de banco sin hacer nada. Bueno, podrías tener una cuenta de money market, pero no lo queremos el dinero en pausa, no queremos el dinero ahí nada más sentado. O sea, preferible tenerlo en esta propiedad allá con mil dólares de renta que tener en el banco por un tiempo, porque no vas a ver qué hacer con él. Toda la familia me dice que no, o sea, todo el que le hago la pregunta me dice, no, no lo venda, déjalo, no, no lo venda. Ya. Normalmente la mayoría de la gente que opina. Porque en Punta Cana, en Punta Cana. Pero una, que sería así como un lugar muy boscado de todo el mundo. Sí, o sea, una, no una sede, pero una sede turística. Sí, una sede turística. Entonces, puede venir, o sea, a diferencia de ese, de que el retorno en la renta no es tan bueno como podría ser, no incluye la plusvalía. Pero si la plusvalía de la propiedad empieza a ser del 5 al 10 por ciento, entonces sí te da un buen retorno, incluyendo los dos, la renta que da y la plusvalía. Lo que pasa es que el señor tiene tres años, sabe, mil 20, por eso yo se la renté en ese precio, porque yo no sabía lo que tú dices del 1 por ciento, tú sabes, él no me da problema, no hay, o sea, pero no me pida, doy tres días antes, no tengo problema. A veces eso es una gran ventaja, aunque, aunque pague un poquito menos, a veces es una gran ventaja. Ahora, si ya tiene muchos años pagando mil, bueno, ya puede decir, hey, todo se ha puesto muy caro, demasiado caro, ahora la renta va a ser mil doscientos a partir de este mes y le pones con mucha anticipación. Y sí, puedes mantener la propiedad, con el hecho de estar en Punta Cana, si eso sigue siendo, o sea, si eso, si la gente sigue llegando y cada vez hay más turistas, tal vez el retorno mayor puede venir por la plusvalía. Entonces, tal vez no, pero el punto es que no hay prisa, o sea, empieza a averiguar, si vendieras, tuvieras el capital, lo podrías invertir donde vives, cerca de donde vives y mejorar el retorno, si no, mantén eso ahí. No, no, la verdad, no. Entonces, tranquila, ya sabemos que entre la renta y la plusvalía, entonces tal vez el retorno sí es bueno y hay que mantener la propiedad. Un gusto, Sandra, volver a platicar contigo, verás por la llamada y por la confianza. Siguiente llamada desde el estado de Washington. Hello, Manuel, qué bueno que llamas, un gusto recibirte. Igualmente, Andrés, ¿cómo estás? ¿Aquí más feliz que una lombriz en un charco de agua sucia? Sí, pregúntame a mí, ¿cómo estoy? A ver, ¿cómo estás tú, Manuel? Aquí, bien enojado con a mí mismo. ¿Por qué? Platícame. Porque ya siguiendo tu paso y volví a caer otra vez la trampa del enemigo. A ver, ¿en qué volviste a caer? Pues, me metí una deda otra vez de una troca. ¿Ya había salido? Ya había salido. ¿Cuándo saliste? En el verano. Ok, ¿qué dijiste? Finalmente acabé con las deudas, no tengo pagos de nada. Exactamente. Y nomás pasé ahí en el dealer, dije yo, pues, ah, pude preguntar más o menos cuándo dan por el millón para agarrar otro. Ajá. No, pues, ah, pues sí, me metí la pata y tengo una pregunta. ¿Cuándo la compraste? Hace dos meses. Ok. ¿Una camioneta nueva o una camioneta semi-usada? Es dos mil, ya es, pues, es nueva, es dos mil veintidós. Ok. ¿Qué camioneta es? ¿Qué camioneta es? ¿Qué camioneta es? ¿Qué camioneta es? Pero la troca esa, el precio era de sesenta y casi sesenta y cinco mil. Y subió, ahorita que escuché que estaba hablando sobre la seguranza que le ponen ellos al dealer, pues la agarré. Porque ellos me dijeron que la troca que viene de Canadá, que no tiene garantía. ¿Será cierto eso? No, no creo que sea cierto. No sé, no, no, o sea, no tiene sentido porque el fabricador te da una fábrica, este, hasta ciertos años o ciertas millas. Y si estás por debajo de eso, se me hace que te mintieron para que tomes el seguro de ellos, la garantía extendida. Y caíste. Y tu derecho, no compra la garantía extendida, compra tu control del seguro, ve con tu agente de seguros y ahorrate todo eso. Todavía puedes cancelar todo eso, aunque te van a pelear muchísimo, pero yo, si me has escuchado, yo no recomiendo las garantías extendidas. Si tú me vienes siguiendo, tienes un fondo de emergencia y esa es tu garantía extendida. ¡Ah! ¡Se descarriló la oveja! ¡Ay! ¡No fue poquito, se descarriló mucho! Pero no vendió la camioneta, tal vez vende la, Manuel Sistíguez ahí, pues vende la camioneta esta por fuera, sácale más jugo. El carro nuevo se ha dejado de vender mucho, pero el carro usado de menor precio hay mucha demanda, porque la gente dice, no, no me voy a gastar 70 mil, ahorita 80 mil por una camioneta, 65 mil, pero sí me compro una de 25. Te ofrecieron 21, tal vez 28, 27. Se lo avientas, pero... Y se descarriló el Manuel. Extrañó los pagos, dijo ¡Ay! Así como el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, dijeron ¡Ay! Cuando éramos esclavos por lo menos teníamos una comida segura. Ahí por lo menos nos daban en la espalda con el látigo. Queremos volver. Se quejaban, se quejaban los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios, se quejaban de haber salido de la esclavitud. O sea, de estar en libertad. Y decían ¡Ay! Extraño la esclavitud. Como un machetero descarrilado. ¡Ay! Extraño la libertad. Digo, extraño la esclavitud. Estaba bien acostumbrado a los pagos, Andrés. Llegaba el dinero a mi cuenta de banco y desaparecía. Era tan bonito verlo. Como llegaba así el pago y se desvanecía el dinero. Extrañaba eso. Se me hacía raro que el dinero llegaba a mi cuenta y se acumulara, se juntara el dinero. ¡Ay! No estoy acostumbrado a que se me junte el dinero. No, no. No, necesito volver a como era antes. Siento que eso me da más motivación para trabajar, Andrés. Me voy a hacer flojo si se me junta el dinero. Estas cosas. Y se desgarriló, Manuel. Hablando de eso. José Díaz, saludos y bendiciones para todos los macheteros. Presentes al 100 y sin miedo al éxito. Sari Mendoza, le tengo miedo a las deudas. Imagínate si esa era su inversión. ¿Ya no lo tiene otra vez? O tal vez, Andrés, puedo hacer los dos. Alfredo González, ¿cómo le hago para sacar mi 401k de mi trabajo y ponerlo en otro lugar? Alfredo, esto es lo que se conoce como el rollover. Como funciona la transacción es que abres una cuenta de retiro individual, un IRA, que puede recibir dinero pre-tax si tu 401k es tradicional, no es Roth. Entonces, el dinero se va directo, se va directo por transferencias, es muy común por un cheque, que se va directamente el cheque de donde está el 401k, donde lo tienen, lo cortan un día que cierra el mercado. O sea, que la bolsa de bolsa no está abierta. Se calcula cuál es el monto de tu 401k ese día. Ese día se imprime un cheque y se le manda tu nueva cuenta de retiro. Mi consejo es que vayas con un asesor financiero para hacer esto, para evitar los errores de distribución, impuestos, penaltis y lo que sucede con esto. Aunque... Ah, esa es la manera ideal de hacerlo. Ese es el famoso rollover. Y te recomiendo que te vayas por ese camino para evitar las taxas, penaltis, las multas y lo que viene si no se hacen bien las cosas. Raúl Portillo, más contento que el vendedor que convenció al que nada más pasó. Al que nada más pasó. No entendí, Raúl. Vargas Herrera, Andrés, ¿recomiendas comprar un condominio vivo en San Diego, California? Me gusta más una casa, pero hay personas que ocupan un condominio. Un condominio, pues, es como un apartamento, pero un apartamento tú pagas renta. En un condominio tú te vuelves dueño o se lo estás rentando al dueño, pero son condominios. Condominios es cuando hay propietarios. El condominio viene con una cosa que se llama Home Owners Association, que es una cuota mensual para darle mantenimiento al exterior de la propiedad. Se dice que en el condominio tú eres responsable de las paredes para adentro. Ellos son responsables de las paredes para afuera, aunque no ellos con dinero de ellos. Es con dinero que tú vas a pagar. Entonces, ahora, no es alemán, significa que es un robo, porque realmente hay un mantenimiento. Si tú tienes una casa, te puedes hacer un año en tu casa sin mantenimiento, otro año puedes tener más mantenimiento en la casa. Entonces, casa o condominio todo tiene mantenimiento, todo tiene desgaste. Entonces, hay costos de mantenimiento. Además, que en el condominio es mensual, ahora, puede tener sus ventajas. Tal vez tiene una bonita alberca, una bonita piscina, tal vez tiene gimnasio, bonitos jardines, asadores, tiene área de juegos y resbaladeros, todo eso para los niños. Puede tener canchas de básquet, canchas de tenis, puede tener todo eso que en tu casa no tendrías. Entonces, para uno puede ser muy conveniente, porque no se preocupan por el exterior. Simplemente llegan, descansan y siguen. Entonces, si ese es tu caso, si eso te suena interesante, yeah, compra el condominio. Va a ser más económico de una casa. Si estás casado con hijos, no hay como tener la independencia, la libertad, no tener vecinos pegados al otro lado de la pared, poder subirle a la bocina, al surround sound y ver una película como si tú ya haces en el cine y que nadie te moleste. ¡Eh, bájale! ¡Eh! Todo eso, porque eso es lo que va a pasar en el condominio. Entonces, prefiero una casa, pero para muchos puede tener mucho sentido el condominio. Entonces, mi mamá te suma, yo por eso, ni paso por ahí, le saco la vuelta. Fíjate, se bajó nomás a ver cuánto estaban agarrando de enganche y salió con una troca. Eso es lo que se conoce, es como, se te nubla tu razonamiento. Se apaga el lado lógico del cerebro, se enciende el lado emocional del cerebro, el que dice, ya me veo en la troca. Y luego el vendedor sabe cómo entrarle por ese lado. Y ¡zas! ¡Ah, escarrilado el machetero! René Cornejo, saludos Andrés, me mandaron solicitud de amistad con tu foto de perfil con un nombre de Andrés Meyer. Obvio que no soy yo. Una mendiga rata desgraciada que hay que reportarlo y ojalá que le cierren el perfil ese. Qué bueno, René, gracias por el recordatorio para que todo el mundo escuche que hay gente haciéndose pasar por mí. Un impostor, no soy yo. José Díaz, tu opinión en un Gold IRA. Gold como para tener oro, oro físico, donde dicen, mantenemos el oro físico bajo tu IRA, no me gusta. Y aunque fuera oro por contrato, tampoco me gusta, José. Este, si quieres tener algo de oro, no estoy en contra. Puedes mantener algo de oro físico en monedas en tu casa, pero poco. No es para que tengas el saborcito del oro. Como inversión a plazo largo, no lo recomiendo simplemente porque el retorno históricamente no es bueno. Gracias. All right, continuamos. Siguiente llamada desde Fresno, California. Hello, René, qué bueno que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Aquí más feliz que Michael Jackson echándose el bailecito así de reversa. ¿Te acuerdas? Qué bueno, Andrés, sí. Se veía bien feliz, ¿no? El Michael Jackson le decía así bien bonito, así. Le decía para atrás, para atrás. Claro que sí. ¿Qué tal es realmente, René? Qué bueno que llamas. Pues nada más para darte agradecimiento sobre todo lo que nos has ayudado a todos nosotros. Y pues, bendito Dios, a mí me ha bendecido la vida. En tres años he hecho un cambio muy grande. Tres años, René. ¿Cuánto te topaste con esto? En el 20, el 2019, pero nada más estaba como, nada más orillando y en el 2020, pues en plan todo. Ok. ¿Qué, qué, qué recuerdas? ¿Qué fue? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo encendiste ese switch? Porque tal vez aquí alguien que está de mirón, tiene ahí tres meses, seis meses, un año de mirón. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ya va, ¿qué va? Ya le entendí, Andrés. O nada más te tomó tiempo decir, estabas escuchando como, 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 como tratando de analizarlo, como tratando de decir, déjame le encuentro dónde está la, la tranza. ¿Estabas así un poco negativo? O nada más, este, ¿por qué te tomó tiempo? O, ¿cómo encendiste ese switch? ¿Cómo dijiste, va, que va? Aquí, aquí arrancamos. Yo ya te hablé el año pasado al programa y yo fui el que te dije que mi vida era como de muchas cosas que, yo tenía dinero, pero me encargaba en hacer, pues, a terminarlo completamente, a vivir la vida, como dices. Sí, sí. Y de repente hice el cambio y bendecido en el 2020, pues en plan, en el 2021 compré mi primera casa. Sí. Sí, este, bueno, la tengo en pago todavía y fue el que te mandé mensaje hace como dos semanas que me tocó la bendición. Otra clienta me vendió cinco acres con casa y la terminé de pagar el primero de diciembre. ¡Wow! René, obvio que, aparte de que, como que pusiste atención a las finanzas, también te está yendo bien lo que estás haciendo. ¿Qué estás, qué haces? Recuérdame. Este, pues, cortando, sacate nada más aquí, este, con la, con la máquina nada más. ¿Tú andas, andas, andas por cuenta propia tú solo o traes, traes ahí a alguien que te ayude? Sí, traigo una persona que me ayude nada más. ¿Casado? Sí, pero mi esposa no trabaja, ella está con los niños, trabaja en la casa. Ella está en casa. Sí. Oye, René, ¿cómo? Suena un poquito difícil de creer lo que estás diciendo, que cortando pasto, cortando sacate, has logrado todo esto. ¿A qué se debe? ¿Cómo se, cómo, a qué se debe tanto logro? Yo pienso que la administración. Yo pienso que la administración y la bendición de Dios también. La bendición de Dios. Ese es, ese es. Sí, yo pienso que, pues, al mes me quedarán libres como unos nueve mil dólares libres ya, después de pagar todo lo que es, este, desde el muchacho. Y todo lo que se incluye en el negocio. Sí. Sí. Así es. ¿Tu esposa, desde un principio, te apoyó con esto o te costó con ella ahí? No, la llevé a San Bernardino en el 2019, cuando estuviste, sí, fue cuando ella cambió. Qué bueno, qué buena inversión fue esa haberla llevado. Este, ¿y ahora ella anda igual que tú o todavía le cuesta a ella como que, o sea, todavía le cuesta? No, al contrario, ella me quiere recortar ahora a ella, al contrario, me quiere recortar a mí. Se hizo más machetera que tú, René, con razón han logrado tanto. Sí, sí, sí. Oye, a veces cuando uno escucha esto, alguien puede escuchar, no, pues ya dejaron de vivir, ya tiene una vida tacaña. ¿Dirías que tu vida nada más es trabajar y dormir o también están disfrutando? Este año yo pienso que sí me limité porque digo, hacer la compra de este lugar. Sí. Pero ya de aquí para adelante le vamos a quitar ahora sí toda la fuerza que llevamos porque tenemos que disfrutar también. Sí, sí. Pero fue una bendición que mira que en Fresno, California, está muy caro los lugares y estos son cinco acres, este, la casa y todo y la señora me la vendió por 50 mil. No, hombre, ¿por qué? Es algo que no se cree, nadie la cree hace. ¿Le gustaste eso que te está echando ojitos así, pispiretos? Era una clienta, no, era una clienta que, pues ahora sí nos miró desde el principio, igual que mi esposa un año ya trabajaba conmigo y sin sueldo. Y la clienta nos miraba que sufríamos y yo pienso que a base de todo eso también cuando dijo, ¡eh, la voy a vender! Pues yo le dije, le hice la propuesta mía y le dije, pues yo la quiero y nos la dejó a nosotros. Dice, si los inversionistas van a hacerse dinero, dice, mejor se queda con ustedes. ¡Qué bendición, René! La verdad que eso es una bendición de Dios. Y ¿sabes qué? Para ti y para ella que sabe que ustedes terminaron con la propiedad y no un inversionista. Oye, ¿y dónde están viviendo? ¿Están viviendo en esa propiedad o están viviendo en la primera casa? En la primera casa porque esa propiedad apenas la terminé de pagar allá, pero tiene un daño en el aire y hay que remodelar y por eso no está vivible. Y no quiero arriesgar a la familia y hasta que estemos bien, entonces ya nos vamos a vivir allá. ¿Sí te gusta la idea de irte a vivir para allá? Sí. Hombre, con cinco acres. ¿Qué pago que no nos va a gustar? Claro, claro. Y le vas allá por las montañas donde miras los venados, miras todo allá, estás libre, cinco acres. Se vende por cada propiedad, o sea, no vemos un vecino ni de aquí hasta dónde. Hijo eso, qué increíble bendición, René. Pues estoy muy contento por ti, estoy muy contento por ustedes. Ojalá que, no ojalá, este 2024 con su presupuesto pongan ahí entretenimiento, pongan vacaciones. Que valga la pena tanto esfuerzo. Se sacrificaron este año un muy buen sacrificio. La lograron pagar muy rápido la propiedad. Y continúen creciendo, René. Si tú me estás escuchando, van a seguir viviendo rico, disfrutando, también van a estar invirtiendo, creciendo. Y dándole gracias a Dios todos los días y los domingos en la iglesia. Porque sin duda, este, ha puesto su bendición, su favor sobre ti, sobre ustedes. Claro que sí, gracias Andrés. Y pues felicítame a mi niña que se cumplió 13 años. ¿Cómo se llama ella? Melisa, Miguel. Melisa, felicidades. Qué contento celebrar contigo tu cumpleaños. Todos tus papás, hermanos, vecinos, todo mundo está alegre en este día celebrando tu happy birthday. Así que un abrazote, Melisa, desde San Antonio, tu nuevo amigo Andrés Gutiérrez. Happy birthday. Miguel, tú René. Feliz Navidad y año nuevo, Andrés. Igualmente. Merry Christmas, René. Un gusto platicar contigo. Gracias por la confianza. Ahorita estábamos ahí con Manuel. Y creo que quedamos un poquito cortos ahí, Manuel, con lo de la troca, tal vez. ¿Estás ahí? Sí, soy yo. Sí, este. Sí, soy. Estamos platicando y empezó el comercial y ya lo escuché. Ok, este, entonces compraste la troca. ¿Cuánto distes de enganche? ¿Cuánto debes? Dí 20. Ok. ¿Y cuánto era el precio de la camioneta? 21. ¿Cuánto? 21. ¿El precio de la camioneta que compraste? Oh, oh, el precio era 65. Más taxas y todo que fueron 75. Por ahí casi 70 y con la aseguranza salió como 78. Por cinco años. Ok, menos 20, 68. ¿En cuánto podías vender tu camioneta? ¿Qué vas a hacer con la camioneta que tienes? ¿La vas a vender? Pues esa es la idea. No sé si me conviene venderla o dejarla. No, véndela y quítate la deuda. Lo que no me gusta la idea, lo que no me gusta la idea es que me dijeron que no tenía seguridad de Canadá, de fábrica. No, no tiene aseguranza esos carros que vienen de Canadá. Y dije yo, pues bueno, pues póngaselo. Pero mira en cuánto te vendieron la aseguranza. Te vendieron, haz de cuenta que estás pagando por reparaciones por adelantado. No es una aseguranza lo que te vendieron, te vendieron una garantía extendida. El seguro es, el seguro es si chocas, si causas un daño, el seguro cubre. Aquí te están diciendo que se te descomponga, quién te la va a arreglar. Bueno, haz la tarea de que si trae fábrica, trae garantía del fabricador. Y si la trae, que es lo que yo creo que va a ser el caso. Si no, ¿para qué compraba esta camioneta? ¿Hace cuánto la compraste? Hace dos meses. Ya es muy tarde para regresarla, porque te hubiera dicho, pues regresasela. Pues por ese precio, casi pagaste lo que vale nueva la camioneta. Casi como nueva. O ve y cómpratela en otro dealer que no sea de Canadá, que sea de Estados Unidos, para que venga con garantía. Pero de todas maneras, si me estás preguntando, yo te recomiendo que te quites la garantía, Manuel. Ok, ¿y usted cree que me conviene regresarla y agarrar otro? Pues hubiera estado mejor que no agarrara nada, porque ya estabas con tu troca pagada. Sin el pago. Ahorita ya no me lo van a aceptar, porque cuando voy a regresar, no voy a regresar. O tal vez tratar, si quisieras darle reversa, pues tienes que ir a vendérsela a alguien. Tienes que alguien te la compre. Tienes que ir a vender, ya no me lo van a aceptar, ya no me lo van a aceptar. Fíjale, en este momento. Ahora le agarramos jalón de orejas. Sí, 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 sí. Dice David Cordero, profe, la audiencia pide que toque el güiro. Ahí lo tengo. Efraín dice, el Rust se le termina pronto, no es broma. La troca está más cara que la casa con cinco acres. Te imaginas, Rodrigo. Viri, vale, saludos, Andrés. Bendiciones y gracias por tus buenos consejos. Ahí vamos. Neftalín Flores, saludos, familia Moschetero. Mariel Boa, qué gusto. René, felicidades, bien resueño. Sí, 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 Daniel Rey ya está bien feliz el René. Hombre, imagínate cómo ha dado un giro su vida. Whole Life Insurance Policy, Andrés, me recomiendas este tipo de seguranza, pago 100 dólares al mes y me cubre 50 mil. No, Daniel. Es muy bajito la cobertura de seguro. Nomás ponte a pensar, 50 mil dólares no cubre nada. Si eres papá, si eres proveedor, si eres, si estás soltero, no lo ocupabas de todas maneras. Porque si tú te mueres, ¿quién se tiene que beneficiar porque tú mueres? Nomás con que no dejes problemas de entierro y nada de eso y no ocupas una póliza de 60 dólares al mes. Pero si eres casado, si eres casado, entonces un seguro de vida protege a tu esposa, protege a tu familia, pero no un Whole Life. Porque 50 mil no cubre nada. Entonces, una póliza, una recomendación sencilla es que compres 10 veces tu ingreso anual. Andrés ganó 60 mil al año, matemáticas sencillas. Entonces, una póliza de 600 mil. Se escucha como mucho, pero es suficiente para pagar la casa o para quitar el costo de vivienda, gastos finales, deudas, fondo de emergencia y un reemplazo de ingresos por un rato para que no la sufran, para que no tengan que salirse de la casa, perder la casa cuando no hay nada. No la logra mantener los que sobreviven. Ese es el propósito del seguro de vida. Pero un Whole Life no te vende la cobertura correcta, el monto correcto de seguro. María Elena, entonces, ¿cuál compra? Un seguro a término. Que es comprar el puro seguro. No les quieres dar dinero por encima del seguro para que te lo ahorren ellos y luego se queden con él y hagan el seguro caro. Nada más pagamos por el puro seguro. Yo ahorro la diferencia donde yo quiero. Dice, wow, qué buena suerte por esa K654. Wow, sí, la verdad que sí, María Elena. Eh, les cayó la bendición. Dice que no trabaja la casa, es el trabajo más pesado. Rodrigo Maldonado, ya me dieron ganas de cortar. Sacate también. El tan gracia, Luciano Andrés. No puede acceder a la conferencia, ni puedo descargar los audiolibros. La página no funciona. Ok, si está funcionando, Luciano, escríbenos para revisar qué está pasando, dónde está la desconexión entre tu teléfono, aparato. Mucha gente ha visto la conferencia bastante, este, sin problemas. Entonces, hay algo que estás viendo, te ayudamos a resolverlo. Escríbenos a servicioalcliente.com. Servicio, todo juntito. Servicioalcliente, arroba, andresgutierrez.com. Andamos dándole la bienvenida aquí a los comentarios a la gente del Twitter. Que ya están entrando los comentarios del Twitter. Así es que andan alguien ahí por el Twitter. Pónganme un comentario para darle la bienvenida. Dice, José Guevara, ya pasé dos años de Mirón, pero ya empecé. Órale, José. Bienvenido, papá, a la buena vida. De Mirón a Machetero. Dale con todo, José. Dale con todo, papá. Aprovecha el año nuevo. Aprovecha la fuerza, ¿verdad? Cuando uno dice, este año las cosas cambian para mí porque cambian. Aprovecha, agárrate de esa fuerza que viene el año nuevo y arranca. Bernice Pérez, hay personas que no nos han gustado por tener propiedades en nuestro lugar de nacimiento. En Zacatecas creo yo que hemos hecho lo correcto porque aquí, por causa ajena, no hemos podido comprar. ¿Usted cree que hemos hecho lo correcto? La primera propiedad la compramos en 23 años. La segunda, 13 años. Ahí voy, veré. Dice la escritura del día, hablando de esa pareja que mencioné hace ratito, que dije, tienes una gran ventaja si eres pareja, porque cuando uno cae, tiene la pareja que lo levante. Era lo que dice aquí, mejor son dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo como va a calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres, hilos, su matrimonio y Cristo, no se rompe fácilmente. ¿Escucharon? Dice, si caen, el uno levanta al otro. Hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Imagínate un soltero que no tiene esa amistad, que no tiene esa persona, esa recomendación que les he hecho solteros de tener a alguien con quien rindes cuentas, con quien platicas de esto, con quien compartes, platicas sobre tus decisiones difíciles, complicadas, cosas serias, temas serios. Esa es la ventaja que tiene el casado, la pareja. Te dan la recordadita o la regañadita. Cualquiera de los dos, pero lo hacen. Vamos a las llamadas desde Denver, Colorado. Hello, Sara. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. Qué gusto saberlos saludar una vez más. Gracias por contestar mi llamada. Bienvenida. ¿Qué te hace la mente, Sara? ¿Cómo te puedo ayudar? Mire, yo tengo una pregunta. Fíjese que tengo un condominio. Este, ya he hablado antes con usted. Hablé fuera de línea y usted es una excelente persona. Da su tiempo cuando aprecio tanto sus consejos. Limpio casas en el día. Mire, con mi audífono, pero no me lo pierdo. Y le digo a mi hija, no me hablen de esa hora, porque es algo que no me lo pierdo. Estoy en clase. Es como cuando uno está en la escuela, pues ni modo que te contestes ahí con el maestro hablando enfrente, ¿no? Ey, ahorita no puedo contestar, estoy en clase. No me marquen a esta hora. Sí, sí, sí. Muy bien, gente, de qué gusto. Alguien me acaba de hacer un comentario que le mandaron una invitación a Facebook con Andrés. Alguien, usted ha leído el comentario, a mí también me llegó. Sí. Entonces, sí, pero pues uno conoce, ¿me entiende? Y pues no, este. Ah, no más eso. Bueno, otra cosa, mire, yo tengo mi condominio. Ya lo tengo pagado, lo agarré en el 2016. Ok. Y llegué por dos, dos por trescientos cuarenta, me parece, en la asociación. Había cable, luz y todo incluido. Ahorita los han pintado, han puesto luces, han arreglado el garage, o sea, porque mucho goteaba el agua. Pero ahorita en la asociación para enero van a ser seiscientos treinta y ocho. ¿Mensuales? Mensuales, es exagerado. Levántense todos y digan, no, no lo vamos a aceptar. No tenemos la capacidad de pagar. ¿Quién les dijo a ustedes que tenían que gastar todo ese dinero? El año pasado eran seiscientos, eran quinientos, ochenta y de un solo se han ido de sesenta, ochenta, sesenta. Es como un gobierno que está gastando el dinero del pueblo sin pedirle permiso al pueblo y ahora quieren que el pueblo paguen por sus decisiones. Bueno, el político lo hace por ganar votos, pero es casi lo mismo. Creo que tienen que levantarse todos los vecinos, no en armas, pero tienen que levantarse todos los vecinos y empezar a decir, no, denle de reversa a esto. Queremos ver una serie de todos los gastos porque vamos a empezar a cortar gastos. No hay nada que hacer. Si estás ahí, tú firmaste que vas a estar bajo las reglas del HOA y lo tienes que pagar. Si no pagas, tienen el derecho de quitarte la propiedad, vender tu propiedad, que es un foreclosure y recuperar el dinero del HOA. Entonces, si ellos, si ustedes no se levantan varios vecinos y hablan en contra y piensas que no va a pasar nada, vende y salte de ahí porque no van a parar. Esos líderes que están ahí, el año que entra van a ser ochocientos. Vende, sal de ahí, Sara, y puedes ir a meterte a otro condominio que tal vez te va a convenir porque cada que hacemos una transacción de real estate, tendemos a seguir avanzando hacia adelante cuando hacemos una buena compra. Puede ser que te pase a una casa, puede ser que te vayas a otro condominio, otra ubicación. Puede ser que logres duplicar las propiedades o algo. Entonces, no hay nada que pelear. Yo era en 115 y ahorita están quizás como en 250 y digo, bueno, he tenido como sea ganancias, ¿me entiendes? Es lo único que me consuela. Pero la renta está carísima. Aquí, quería una casa, andan como por 500, 580 mil. Bueno, otro condominio, una propiedad pequeña, un terreno que vas construyendo, pones una casa pequeña ahí. O sea, vamos a buscarle por otro lado porque está demasiado caro. Y a ver cómo te va con los compradores. Yo pienso que en ese precio va a haber mucha gente que sí quiere comprar, que sí quiere un condominio, que sí quiere la ubicación. Porque con los intereses y ahorita y el costo del HOA está pesado el pago para quien esté comprando. Pero siempre hay compradores y más de ese precio en esa ciudad. Entonces, yo te diría, este, vende y luego vas y compras en otro lugar donde no esté tan exagerado el costo de la asociación. Vas a encontrar otro lugar. Ok, bueno, lo vamos. Y cuando compres, vas a comprar con ese ojo de inversionista, tratar de comprar descontado. Vas a comprar un condominio que te gusta la ubicación, pero que cosméticamente está bien feo. Le hace falta cambiar la alfombra, quitar la alfombra, poner el piso, cambiar los abanicos, tal vez cambiar los gabinetes de la cocina. Y le inviertes un poquito de dinero, pero al invertir todo eso, te ganas esos 30, 40, 50 mil dólares por comprarlo feito y hacerlo bonito a tu gusto tú. Así que te vas a convertir en inversionista de bienes raíces. Sal de aquí, Sara, porque esta gente no va a parar. Traen el patrón, nos están mostrando que traen un patrón de malas decisiones contra sus propietarios. Y no eres la única, todo el mundo se está quejando. Creen que están haciendo lo correcto, porque es como un político. Oh, sí, le estamos dando más estampillas a la gente que no trabaja, pero que pueden trabajar. Oh, estamos haciendo esto. Y suena como bonito, pero están castiga y castiga a la gente que sí trabaja. Lo que usted me dice, tengo una pregunta con eso. Hace como dos años yo quería agarrar una casa porque calificaba, ahora ya no. Porque cuando estaba al 2% las casas. Pero fui a ver una como la que usted dice, que la carpeta estaba arruinada, o sea, la cocina todo destruido. Sí. Y me dijeron de que yo no calificaba para comprar una casa de esas porque la casa tenía que estar habitable y esas casas eran habitables. Si entras por una hipoteca tradicional, FHA, convencional, o una de estas que es la más común, estas dos, la casa tiene que mandar un inspector y la casa tiene que estar habitable. Y la razón por lo que lo hacen es porque si tú dejas de pagar, el banco la puede vender sin tener que repararla. Ah, porque si me dijeron eso. Mire, ahorita me estoy acuerdando, yo cuando agarré ese condominio, lo agarré, no calificaba para una casa. Dije, bueno, un condominio, para mí soy sola. Bueno, tengo pareja, pero es como si no existiera. Ok. Entonces dije, es bueno para mí. Entonces me mandaron a unas clases porque no, no, me faltaban como dos meses para, en el otro trabajo para calificar para más. Pero como me tenía que salir de donde vivía, bueno, me interesaba agarrar lo que fuera pronto. Me mandaron a unas clases y me dijeron que sí, como me prestaban dinero, que al yo vender el condominio, yo les tenía que, si el condominio subía más del 50%, que yo les tenía que dar a ellos, yo no sé, si el 50% de dinero a ellos cuando yo lo vendiera. No les tienes que dar nada, nadie, es tu propiedad, no es esas clases. Bueno, porque ellos no me prestaron más dinero, solo fue con mi dinero entonces y yo nunca había escuchado de eso, esa era mi pregunta. Ya suena bien extraño. Muchísimas gracias. Ya, ten cuidado. Ya me acordé de tu llamada, Sara. Se acuerda. Ya me acordé de tu llamada. Ya puse mi dinero, ya puse mi dinero, ya invertí, ya abrí dos cuentas, abrí la de IRA, creo, con 6,500. Excelente. Y puse otra con 120. ¿Mensuales? No, con el dinero, con el otro dinero que tenés, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Y luego tuve un accidente de carro que nunca escuché, le mandé mi comentario, ganaron 125,000 porque me lastimé bien feo, tengo hernias en mi cuello. Ok. Y usted que cree que me iban a dar 7,500 nada más de los 125,000. ¿Por qué? Ah, porque el abogado iba a cobrar. Se iba a quedar con todo el dinero, ya. Y en mi tratamiento se habían ido 85,000. ¿Y con cuánto terminaste? Ah, cuando me dijeron que me iban a dar 7,000, me enoje y les dije que no lo ocupaba, que les quedara. Y que los ibas a reportar con el Estado, con el Bar Association. Es lo que tienes que hacer. Dice Tanzana, a mí le he hecho ahí me subió 3,20, 400 porque la aseguranza le subió 200,000 este año, ya. Ahora, si tú puedes ver repartido lo que subió entre ustedes, no hay nada que hacer. Claro, si tú hubieras una casa, también tú hubieras subido el seguro de la casa. Así es que no hay nada que hacer ahí. Si se están yendo al baño los seguros, necesitamos a alguien que venga con la competencia, necesitamos abrirles las puertas del gobierno. Eso es lo que me gusta del capitalismo. No creo que vaya a ser la administración de izquierda, sino la derecha. Que deje entrar las, aunque también están vendidos, también están comprados, pero tienen que entrar alguien capitalista, que deje entrar las aseguradoras de otros países. Que entren, que no estén cerrados para que tengamos la competencia abierta y puedan bajar los precios, porque si andan bien bañados los de los seguros. Bañados significa bien exagerados con los precios. En mi opinión, José Ramírez Andrés, yo vivo en Fresno, mi esposa trabaja para esta señora limpiando casas. Y les quitaba las propinas, por eso mi esposa quitó, se llama A&T Housekeeping. Mi esposa trabajaba para esta señora limpiando casas. Y les, oh, ya entendí. Cuando le daban una propina a tu esposa, las que trabajaban con ella, se las quitaba. Por eso mi esposa quitió, se llama A&T. Ya que no trabaje con ella. Que se vaya con alguien más. Ni que pregunte, ahora, si desde un principio se le dijo, vas a recibir tu pago, pero las propinas son para mí, para la compañía. Esa es la estrita que recibimos, que está mal. Porque eso es lo que mantiene ahí, este, tal vez sabe que las propinas de las clientes pueden ser muy buenas. ¿Qué importa? Deja que bendigan a las chicas que están trabajando ahí contigo. Pero, bueno, le falló visión a la señora y ahora ya perdió a tu esposa y debería estar trabajando con alguien más. Y eventualmente por cuenta propia. Berta Zavala se congeló la imagen. Oh, oh. Tiene, pero es como si no tuviera. Condominio Townhome. Dijo condominio. Tan San dijo, mi esposo fue a probar una Raptor. Oh, oh. La Raptor, oh. Y ahora no para con que la quiere. Pero vale 161 mil. Y le rebajan 25. Me dijo, si me la dan en 110, voy por ella. Oh, oh. Y el niño quiere carro nuevo. Ya no está pensando el niño. Dejó de ser adulto y se convirtió en niño. Ahora, si tienen el día efectivo para comprarla. Y no cambian nada en sus vidas. Valen más de un millón de dólares. Tal vez yo le pondría aquí dos millones por lo que vale el vehículo. Un millón y medio, dos millones. Pues entonces, dile, te acompaño, mi amor. Y hasta las cojo contigo. Pero si no está en la situación. Entonces, necesitas empujarlo en un río de agua fría. En un lago. Caminen por ahí cerquita. Y además le das un. Un caderazo o con el hombro. Y para adentro al agua fría. Para que se le carmen la calentura. Porque está de fiebre. Está de fiebre por carro nuevo. Y el carro que quiere. Pues, ¿quién no? ¿Quién no lo quiere? Pero. Ubícate. Chano Carrillo. ¿Qué tal? Saludos de Brandington, Florida. Saludos macheteros. Todo el mundo. Feliz Navidad. Igualmente, Chano. Merry Christmas. Feliz Navidad. M&L Home and Garden Experience. Yo compré. Como Navidad. Y mi primer millón. Pero no me ha llegado el enlace. Para la cosa. Si lo mandamos. Se ha venido ahí al. Al junk. Especialmente si tienes una. Email con Hotmail. Con Yahoo. Y otros. Nunca se va al inbox. Escríbenos en M&O. Más para revisar. Tu cuenta. Que todo está bien. Que recibiste el correo. Dónde está el correo. Volviértelo a enviar. Este. Con gusto te ayudamos. Escríbenos a. Servicio al cliente. Arroba. André Gutiérrez. Punto com. Servicio al cliente. Arroba. André Gutiérrez. Punto com. Van a haber de saludos. ¿Qué tal? Rosenberg. Lucas. Por cierto. Andrés. El interés es 3.25. Tenemos 3 hijos. Y nuestra edad es. Ella 26. Y yo 29. Y las andas por todo. Ok. Rosenberg. Ok. Lucas. Me falta información. María dice. Yo se llama de casa. Con mucho gusto. Es un trabajo difícil. De sobrellevar. Pero no imposible. Ya. El pago mensual de esa troca. Es como de 1.200 aproximadamente. ¿Verdad? Wow. Qué barbaridad. No. Déjame ver. 500. Sí. Unos 1.200. Si financió. No. Y lo puso 20 de enganche. Así como entre unos. Sí. Unos 1.100. Más o menos. 1.200. Más el seguro. Le ponen ahí unos 250 de seguro. 300. No sé. Más o menos. Dependiendo. Sí, hombre. El portillo más contento que el vendedor que convenció. A el que solo pasó a mirar las trocas. ¿Quiere carro nuevo? No. No. No más ando viendo. Y lo convencieron. Bien. Feliz. Y será que me dice Andrés. Me acaba de entrar un mensaje de según una compra. Yo sé que es fraude solo como comentario para los macheteros. Por si les pasa. No hagan reply a esos mensajes. Yeah. No más chequen el correo de dónde viene. Si viene de un correo raro. Si pasa que es como de PayPal. Lo dice PayPal. PayPal.rr.quien sabe que XG. Obvio. Si es un correo de Facebook. ¿Qué? ¿Qué es su cuenta? ¿Qué es la clave? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y luego checas el correo electrónico. Y no es Facebook.com. Son ratas. Lo mismo con Andrés Gutiérrez. Oye. Que no sé qué. Le checas al perfil. Y es un perfil. Que no tienen la palomita azul en Facebook. ¿Verdad? Que no es el que tienen los seguidores de Andrés Gutiérrez. No soy yo. Lo de León. Maestro. Una pregunta. Ayer usted me dio. Me dijo. Que no. Comprar a la casa. Porque me queda. A dos horas de mi trabajo. Tengo 60 mil. Que era para el entre. Para comprar la casa. Usted me aconseja. Ponerlo en una cuenta. Para que gane interés. Sí. Mientras en una money market. Sí, Loida. Está muy lejos. No puede estar yendo y viniendo todos los días. Es demasiado. O te vas a trabajar para allá. O compras más cerquita de donde. Pero no puede sacrificarte. Matarte tanto. Manejando cuatro horas al día. No más para ir al trabajo. Es too much. No. Es demasiado. Lo vas a hacer al principio. Y te vas a dar cuenta que va a ser un grave error. Ahora. Tú haces lo que tú quieras con tu vida. Con tu dinero. Y con tu casa. Me estás preguntando mi opinión. Yo te dije. Lo he vivido. He tenido esa conversión con muchas personas. Y por eso te lo digo con mucha seguridad. Con mucha convicción. Con mucho peso. Porque. Sería la excepción. De que puedas hacer esa. Manejada todos los días. Y no andar. Llegar a la casa fastidiadísima. Imagínate. Ir al trabajo a las. Seis. Llegar a la casa a las ocho. Si no hay tráfico. Irte a la casa. A las seis de la mañana. Para llegar al trabajo a las ocho de la mañana. Matemáticas sencillas. Entonces te vas a ir de seis de la mañana. Y llegar. Ocho de la noche. No. Too much. Entonces. O vas y trabajas allá. Donde estás comprando la casa. O compras muchísimo más cerca. Vilma Añas. Aquí los estoy viendo también. Desde Maryland. Diciéndoles que pasen una feliz Navidad. Andrés. Felicidades por su programa. Que es de gran ayuda para nuestra comunidad. Hispana. Felicidades. ¿Qué tal Vilma? Muchas gracias Andrés. Marí Ruiz. Saludos a todos los macheteros. Y al mejor maestro. De finanzas en español. Saludos a Marí. Pablo Cortés. Profe. Dile que me venda unas dos acres. Si pagaste cincuenta. Pues te doy veinte por unos dos acres. Quédate con tres. Y tú casi vendeme los dos acres. Dice Miguel Reséndiz. Hemos decidido no comprar carro nuevo. Solo carros usados. Si quiero comprar una Toyota Forerunner. Cuatro por cuatro. Dos mil cinco. Para que sea mi juguete de diversión. Por diez mil. Y no una de setenta mil. Veinte, veinte y tres. Casi lo mismo. Es en lo que anda una Forerunner. Veinte, veintitrés. Literal vale setenta mil una Forerunner. Wow. Andan bien bañados los de Toyota también. Literalmente es el mismo chasis. Casi el mismo vehículo. Y es tu juguete. Cómprala Miguel. Este, cómprate tu juguete. Disfrútalo. Setenta mil por una Forerunner. La Limited. Qué bonita camioneta. ¿Cuánto cuesta si fuera dos mil trece, Miguel? Con diez años. Que es un modelo muy bonito. Adriana Mercado. Yo también empecé a pagar todo lo que debo. Toda Adriana. Bien hecho. Andrés, ¿cómo puedo comprar tu libro? El de mi primer millón en su sitio web. Ahorita miré. Ahí está, María. Mucha gente lo está comprando. Nomás ve ahí andregutiers.com. Vete ahí donde dice el libro, mi primer millón. Te lleva el diferente libro. El audio libro. El e-book. Todo lo que tenemos ahí. Nomás añádelo al carrito. Y luego le pones ir al carrito. Confirmas ahí, ¿verdad? Que todo está bien. Siguiente página. Página de pago. Y abajo le das, pum, continuar. Dale un segundito. Hay que hacer la compra. Y luego te sale, hey, confirmado. Y listo. Va en camino. Lucas dice, Andrés. ¿Cómo estás? Hace dos años mi esposa y yo agarramos nuestra casa. Nos costó trecientos diez mil. Debemos dos sesenta y ocho. Tenemos veinte mil de fondo de emergencia y cincuenta mil de ahorro. Quisiera saber qué podemos hacer en los cincuenta mil que pensamos. ¿Qué tenemos, perdón? Empezamos a invertir a tres meses. Un poco más del dieciocho por ciento mensual. Empecé con cinco mil en la inversión. Tengo veintinueve años. ¡Wow! Te empecé a escuchar hace un año y medio. Por cierto, ayer me llegó tu libro. Estoy súper contento. Ok, empieza por leer el libro. Andrés, eres fuerte de sabiduría para nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble vida traen, Lucas! ¡Qué increíble vida has formado! Si has sido tú el líder de tu hogar, dirigiendo a tu familia por este rumbo financiero. No hay prisa de nada. Lee el libro. Empápate un poquito más de este conocimiento. Y creo que vas a dar, después de tenerlo, que no soy yo dando el consejo. Eso es lo bonito de la buena información que les comparto. O sea, de un buen consejo. Que no quieres hacer nada porque el maestro te lo dice. Quieres hacer porque lo entiendes. You go, ¡Oh! I get it. Este, esto no es difícil de, no se toma una inteligencia financiera para decir, o sea, son principios. Uno los escucha y dices, es lógica, es sentido común, tiene sentido. Lo digieres rápido. No tienes que decir, a ver, déjame echar una pensada. Pensada. No se toma todo eso. Pero, tienes el libro en tus manos. Léelo de pasta a pasta. Léete en los próximos 10 días, 15 días, 20 días. Empápate bien de eso. Vas a tener un entendimiento fuerte. Mantén tu fondo de emergencia con los 50 mil. En el pasito 6, si ya estás invirtiendo todo eso, lo que si no viene ninguna compra inmediata, yo te digo, pon eso contra la casa. Antes tengo un interés bien bajito. De todas maneras, hay una estrategia donde, si lo quieres ver y tener la disciplina de, porque la meta es pagar la casa. Lo puedes poner en inversión, pero cuando el objetivo es que lo construyas pagando la casa. Y estar poniendo el dinero por encima de las inversiones del retiro, a la cuenta de inversión, y cuando el monto llegue al balance de la casa, retirarlo y pagar la casa. Realmente esto es una segunda o tercera opción, porque hay gente que a veces elige no hacerlo y se pierden de experimentar tener su casa pagada. Pero matemáticamente eso tendría sentido si compraste con los intereses de antes y tienes todo este dinero. Pero lee el libro, Lucas, te va a quedar claro. María el Boa, qué bueno que a muchos jardineros sí les va bien. Con nosotros no funcionó. Mi esposo le decían, haz esto y esto y no hazlo así y no cobraba nada extra. Ah, me da la, este. Ya. Y a María, no, no, a veces lo hizo sonar fácil. Y para unos les puede venir fácil, para otros no. Tal vez ya tu marido no es haciendo algo diferente que se le da más fácil. Saludos señales desde Kansas. Se cayó la señal del TikTok. Oye, sí estoy viendo aquí un Amber Alert. A ver, a ver. Bueno. Lo siento, tiktokeros. No fui yo. Como que entró un Amber Alert. Se cayó la señal. Se cayó el video. No se lo apagó porque no le hice caso. Fabi Sebastián. Saludos, Andrés, desde Kansas. Cruz Me Hernández. ¿Me puede explicar qué es un seguro de vida? Solo una familia de cuatro integrantes, tres años, un año y medio. Los niños, 34. Los niños, tres años y un año y medio. 34 y 25. ¿Cuál lo recomiendo? Sí, Cruz. Mira, el seguro de vida debería llamarse seguro de muerte. Primero que todo. No más que se le ingeniaron bien y le pusieron seguro de vida. Pero paga cuando te mueres. Es el propósito. O sea, la competencia los ha llevado a decir que tienen beneficios en vida. Pero los beneficios en vida giran en torno a tu morir o estar cerca de morir. O estar con una condición que te va a quitar la vida. Ese es el seguro de vida que es un seguro de muerte. ¿Cuál es el propósito principal y único? Si tú mueres, tu esposa y tus hijos la sufren. ¿A poco no? Porque tú eres el principal proveedor de tu casa. La mayoría de los casos, ese es el caso. A veces es la mujer y toma la misma importancia, toma la misma responsabilidad. Pero tú mueres, está bien complicado que la hagan ellos. Si tú tienes ese corazón proveedor y dices, no, no, si algo le pasa a mí, yo no quiero que me hayan de mi esposa buscándose un sancho porque tiene que hacerla, tiene que andar vendiendo tamales, la mamá soltera. Y aunque la mamá soltera, Dios les da una fuerza que no se hubieran imaginado encontrar. De todas maneras, es muy difícil y más con niños chiquitos. Entonces, tú compras un seguro de vida a término que es muy económico y se compra por un periodo de tiempo. Se llama seguro de vida a término. Tienes un niño de un año y medio, un seguro a 20 años, podría ser muy bien. Podría ser hasta más largo, pero me gusta el de 20 años porque al rato tal vez terminas comprando una póliza más grande. Entonces, si compras una póliza de 10 veces tu ingreso anual, si ganas muy poquito, puede ser 12 veces y andas ganando mucho, o a veces 8 veces. Alrededor de 10 veces, muy buena compra. Suficiente para que puedan, platicando con un agente de seguros, esto se determina rapidito. Le da decir, Andrés, por bendición de mis papás, no tengo pago de casa. Ok, entonces no necesitamos cubrir gastos finales, reemplazo de ingresos. No, acabamos de comprar casa o no tenemos ni casa. Entonces, pensamos en, y es lo que, al final es lo que tú quieras. Tú puedes decir, no, nomás quiero que tenga 5 mil dólares al mes por los próximos 5 años de su vida. Y ella tiene que rehacer su vida, ¿verdad? Con otro, yo ya no estoy aquí, está muy joven, ya no puede continuar soltera toda la vida. Entonces, 5 mil por 12 son 60 mil, por 5 años son 300 mil. Con 300 mil es suficiente. A mí me gusta más, y es un poquito, se me hace más apropiado con el seguro de vida. Es decir, cubrimos la vivienda, quitamos ese gasto, quitamos todos los gastos, que no haya dedos de ningún tipo, y luego dejamos suficiente para reemplazar un ingreso, que no se toma todo el ingreso, si ya no hay pagos de auto, pagos de tarjetas, pagos de casa, pagos de vivienda. Se toma muy poquito. Entonces, normalmente reemplazando tu ingreso unos 10 años, unas 10 veces, se logra todo eso. Y a tu edad es muy económico, Cruz. Llama a Seguros Tutus para que no te vendan gato por liebre. Ahí te van a tratar de esta manera. Buenas tardes aquí, llegando tarde. El número, Cruz, es 844-SITUTUS. Es una manera fácil de acordarte del número. 844, luego buscas la S, la I, T, U, T, U, S. 844-SITUTUS, 8, o SegurosTUTUS.com, pero nomás llama y vete por el lado del seguro de vida y ahí te atienden. Ok. Isla Jiménez, buenas tardes, aquí llegando tarde. Órale. Karime, dice, profe, ya tenemos nuestras cuentas Roth, pero empezando el año queremos empezar a invertir el 15% en cuentas de inversión, como recomiendas. Ok, vas a acabar con las cuentas de Roth, pero también tienes que empezar a contribuir en el 2024, al menos que lo vas a hacer una vez al año al final, y está bien. Y ponen su monto mensual en sus cuentas no de retiro, que tal vez es más del 15. Dices que si vas a echar el 15 en las cuentas de inversión, pues el Roth también es parte de ese 15. Todavía te digo eso, Karime, no hay nada de malo con que inviertan de más. Esto a veces es preferible, si lo pueden hacer y no cambia nada en sus vidas, si están divirtiendo también, fabulosos, pueden invertir más del 15%. No es un pecado en hacerlo. Lo que sí no queremos es andar por debajo, porque a veces no es suficiente pegar a independencia financiera. Fabiola Nava. Feliz día, machetero. Gracias, lista y preparada para seguir aprendiendo y poner en práctica y para no descarrilarme, descarrilarme, porque el descarril duele mucho. Andrés, mándale un saludo a mi esposo Iván Nava. Por favor, ha estado escribiendo en el show allí y ayer no escribí. Y enseguida me pregunta si escuchaste a Andrés. Gracias, Andrés, por existir en nuestras vidas. Claro que sí. Iván, te mando un saludote y me da mucho gusto saber que tú y tu esposa, Iván, le andan aprendiendo a esto. Miren, aunque hay gente que dura mucho tiempo aquí, no es necesario. Ya que uno le agarra el vuelito a esto, o sea, ya nomás agarras el vuelito y se vuelve como el respirar. Y ya, lo ideal sería no descarrilarse, Fabiola, porque el descarrilarse va a doler. O sea, es como el que dice, yo siempre le había sido infiel a mi esposa hasta que no le fui, pero nomás fue una vez y ya no le he vuelto a ser infiel. ¿Te das cuenta? Causa dolor. Yo nunca había robado nada, pero nada más una vez me metí una joyería y nada más me robé algo, pero nada más fue una vez. ¿Te das cuenta? O sea, les pongo ese ejemplo porque eso es lo que significa descarrilarse. Lo que pasa es que financieramente, cuando tú estás fuerte, tu buena administración tapa pecados que no se sienten mucho. Por eso no te quieres descarrilar por mucho tiempo y a veces es la desventaja de tener la estabilidad, que dices, no, mira, no está pasando nada. Por eso lo ideal, dije, la vida perfecta financiera, no es que esté perfecta, sino que es una persona comprometida que ya se dio cuenta que estos son los principios. O sea, si estos principios me producen una buena vida, pues los voy a seguir. Sé que si los dejo de seguir, empieza y viene el dolor a mi vida. Saludos, Iván. Saludos a Yola. Qué bueno verlos, muchachos, aquí. El pago de esa troca es como, ok, fue la que leí ahorita, entonces ya llegué hasta ahí. Unos cuantos más en Igargo. Quedan los cumplidos. Saludos, gracias. Gracias, Duarte, Sarita, sí, ok, aquí, Aurelia, Tichera, es como mi café de todos los días. Qué linda, Aurelia. Qué honor. Juan y María Barragán. Saludos, saludos, Atlanta, Georgia. Bendiciones. Carlos, claro que sí. Carlos cumplido, Andrés. Si tengo 150 mil y puedo comprar un duplex y rentarlo y recibir 1,500 de renta o darlo de pago de mi casa, que debo 100 mil, mi interés es del 2, 3.2 y interesante. ¿A poco los puedes comprar en cash el duplex por 150? Si lo puedes comprar en cash, compra el duplex por 150. ¿Por qué tienes una propiedad pagada? Yo no estoy en contra de una hipoteca. Si me hubieras dicho, tengo mi casa pagada, Andrés, te empiezan a sacar un préstamo, a comprarme una propiedad, encuentro con un duplex que está interesante, está bueno, buena compra, buena ubicación, buena renta, etc. No es tan fácil, ¿eh? Tener renteros, dos renteros, desde no tener renteros, tener dos renteros, vas a aprender muchas lecciones, te vas a dar cuenta que no es fácil. La única gente que cree que es fácil tener renteros es la gente que nunca ha tenido renteros. ¿Ok? Si están bien jovencitos y recién casados, te apaguen su casa, sigue creciendo en tu oficio, ya junta 150 mil. Algo viene siendo muy bien, a menos que tú lo hayas ganado una lotería, una demanda, una cosa así. Pero si ustedes juntaron este dinero, ya le agarraste la onda a cómo ganar buen dinero y ya le agarraron más la onda a cómo no gastárselo todo. Y esa es la máquina poderosa. La máquina poderosa que crea riqueza es tu ingreso. Eventualmente, tenemos una montaña de tanto dinero ahí invertido que el crecimiento de las inversiones es mayor que lo que generamos en ingresos. No estoy en contra de que te compres el duplex si lo vas a comprar al contado. Pero si el duplex va a costar 250 y vas a caer con una hipoteca de 100, aunque digas con los renteros, déme la lidiana o lo que sea, te diría paga tu casa. Paga tu casa porque estás en una mejor posición, en una posición mental más estable. Y aparte traes mucho poder financiero si has juntado 150 mil, si los has juntado. Si te los sacaste ahí de otra manera, entonces eso es diferente. Y es más, estarías mejor pagando tu casa. Ok, creo que tuvo larga la respuesta. Mauricio Barajas, hace 15 años murió mi esposa y me quedé con dos niños, uno de 10 y una de 7 y sin un quinto en la bolsa. Y fue bien complicado porque no, Mauricio. Sin duda, como soltero, Dios te... Bueno, no sé si eres una persona de fe, pero Dios abraza a los viudos. Es más, tenemos un llamado como sus hijos de cuidar de los huérfanos y de las viudas, que también incluye viudos. Porque antes había mucho maltrato y mucho abandono a veces. A veces los hombres dejaban a las mujeres, se divorciaban de las mujeres y nada más las abandonaban. Entonces, Dios ha utilizado la iglesia, la iglesia, la gente, sus hijos, para cuidar de esas personas abandonadas como mujeres dejadas, viudas, viudos, huérfanos, etc. Entonces, sí fue muy difícil, Mauricio. Por eso también el seguro de vida va en la esposa, aunque esté en casa. Tal vez no se necesita reemplazar tanto, pero sí algo porque cuando sucede esa tragedia y sí me ha tocado vivirlo... Creo que les he platicado varias historias. Una de las más así que tengo presentes es de una clienta. Ellos eran de Laredo, Texas. Además, su esposo estaba haciendo una reparación del auto y se le cayó el gato. Estaba su hijo metido ahí. Cuando vio que el carro se iba, que el gato se iba a vencer, alcanzó a empujar a su hijo. Me platicó ella, que eso fue lo que le dijo el hijo. Estaba chiquito. Lo alcanzó a empujar. El carro le cayó a él y lo apachurró. Le rompió. Lo mató. Y luego me tocó verme. La conocía de viuda y tenía un seguro de vida. Y todo fue tan menos difícil porque había un seguro de vida. Y es económico el seguro de vida. Tal vez no lo tenían porque no sabían o no sé si tú dijiste, ay, ¿eso pa' qué? Es un producto financiero económico que es parte saludable de un plan financiero. Que es parte importante de un plan financiero saludable. Ténganlo, hablen a Seguros Tutus, pongan esto en pie. Es muy económico, es parte del presupuesto. No cambia nada, no quita nada. ¿Ok? Protege a la familia. Alejandro, el trabajo de jardinería es muy, muy estresante. Te conviertes hasta en el meteorólogo solo mirando el güey de todos los días rasteando que no lleva durante el día, sino por la noche. Pero lo mejor sería ser un jardinero machetero. Porque en el momento que uno está pidiendo lluvia, dice, ay, papá, está lloviendo, hoy no hay trabajo. Y no pasa nada porque tenemos buena administración. Y va a ser jardinero que sea machetero porque si no va a estar bien, va a estar todo triste. No, hombre. Los pagos de las trocas y los pagos de la trailer, los pagos de las máquinas. Y, uf, lo he visto con la gente. Y, che, va a haber clase viernes para que esté atenta. Sí va a haber clase el viernes. Guevara dice, Guevara 602. Hace dos años tuve un accidente y solo me dieron 5,000. Gastos de hospital fueron 120,000. Tuve una operación. Ya no hacer un reclamo con el de la última llamada. Carlos cumplió, tengo un negocio. Qué bueno, Carlos. ¿Qué tipo de negocio estás operando? Mi tiempo feliz con el show Andrés Gutiérrez. Blanca, buenas tardes. Bien feliz comprando los regalos de Navidad. 20 dólares máximo para todos. Pienso que lo bonito es el detalle. Claro que sí, Blanca. Y es bonito comprarlo. Disfruta el proceso de comprarle un regalo a tu sobrino y a tu hermana y a todo mundo. Filomeno Filomena es el padre de los huérfanos y viudas. Así mérito. ¿Cuál seguro de vida te recomiendas? Gabriel, soy Andrés. Pero recomiendo el seguro de vida a término. Habla seguros tutus. Llegué tarde y ya llevamos la hora, ¿ok? Los digo con esto. Cuida tu minero. Más importante, cuida tu salud. Más importante, cuida tu familia. Pero ante todo, cuida tu corazón. Que déle mal a la vida. Que tengan un buen día. Os quedan mucho. Échanle ganas. Dios les bendiga.